Un agente de YouTube, bienvenido a Ivory Dream Leadership, infiltrando el avión. Un agente de YouTube, bienvenido a Ivory Dream Leadership. Un agente de YouTube, bienvenido a la información en la comunidad de YouTube. ¡Aquí está bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos cuatro opciones. Tenemos una bola de cañón, una pistola de gancho, y una pegajosa mano pegajosa. Esto será un fail. Y así es como Henry consigue el rango en Ladrón Rayo. Aparte de un momento, porque ahí no dije nada. El ganador es tú, son. ¿Qué es Lupe, Lupe, Tessie, Crank? Vamos a hacer otro fail más antes de continuar. Adoro ese fail. Este no funcionó como esperaba. Mejor vamos a usar la espera de Hamster. I've been looking at the numbers here, what do you think? Ah, yeah. Tenemos tres cosas aquí. Una silla, un propulsor, un láser. A ver el láser. Newton's third law. One force is actually two force and they are. Are the same but they're also different. Yeah, something like that. El propulsor. La silla. Oh, como Sonic. El nuevo juego de Sonic salió el 23 de junio de 1991. Escucharon el 23 de junio del 91. Ya cumplió el subvención de aniversario. Voy a aclarar. No voy a hacer el video más largo. Trataré de hacer con todos los finales posibles. Con el cohete. Con el cohete. Trataré de hacer con el equipo dejes. Ya cumplió el primer manifiestro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un encogedor! ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene una mujer peleando. Tenemos cuatro discos aquí. Elegí el prototipo. Toma. Esa hace el helicóptero. Eh, ahí está. Tiene maldito rubi. Olvida rubi. Ahora nuestras vidas serán más valiosas. Me va a seguir yo tu traje cierto. Se lleva el tu traje. Lo acorralan. ¿Qué quieres hacer con el señor? Déjalo ir. ¿Qué? El ladrón activa. Perdón. Además venimos por otra cosa. Así es como Henry construyó el rango del ladrón asesino. El que nos quedan. Salta en finales. Y los veremos ahora. Para el vehicular. ¿Qué? Hay que tomar los colores. Así que tengamos cuidado. Tenemos más opciones aquí, un T4, tocar, ácido, y una aspiradora, la aspiradora. Ese tragó un guardia. Es el de ir a escapar de prisión, del bigote. Tenemos tres opciones aquí, disfrazarse, un transdimensionalizador, pegamento, pegamento, ese es el mejor ciclo. Y por el techo para que no lo vean. ¿Tenemos un montón de negros? No. ¿Tenemos un montón de negros? No. Oh, hey, uh, do you see that record sign? No. No sé. That's probably a good place to look, right? Let me just, uh, help you get across that gate. Un montón de negros, un montón de negros. Aquí tenemos otras chines, van. Una plataforma, una burbuja de gravedad, un agente robot, y Charles. Un agente robot. Right, here comes. ¡Pues a ver, ya! Una metralladora rotatoria, Derretirlo Contra mental Y acceso a la moto Derretirle En esta parte hay que empezar rápido Ops Esta no era Oh man, I remember this I think nobody knows about this Or we'd be in a lot of trouble Ops Oh, hello Mr. Spider Es difícil Alright, you got some evidence Oh wait, wait, there's no way You're getting through there Lots of guys and lots of guns It looks like You can get around You can go through that air Alright, I've hacked into their power grid What do you want me to do? Okay, let's do that Okay, let's do that Alright, Henry, you're almost there Okay, let's do that Let's do that Hey, what are you doing? We've got a situation We're going to be big Oh, we have more things here We've got a Uh... A grenade A grenade Gas A power gun And a banana bomb A power gun A power gun There's a button I'm going to get you a piece You pressed it What's going on? Toma! Un dolor a escapar Con la evidencia Y así es como Henry consiguió el blanco de agente privado del gobierno Y quedó un final más Es el que mencione hace rato Este fue un gran final Vayamos a ver el final que nos falta Yeah I've been looking at the numbers here What do you think? Oh, yeah It was going to be out of the way Go, go, hold him off Come on then Everyone listen up We've got a security alert Keep looking out for a guy to pick a plastic bowl Look, nah, I'm serious Not sure No, 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 no They're really great I want to try to hit the table and grip it And grip it Hurry up now I have to make the doors Lo siento si se me escucha la voz ronca Como dije hace Los videos anteriores que subí Me gustaría que hicieran doblajes al español Porque varios de ustedes No entienden el inglés Bueno yo si lo entiendo Porque llevo 9 años estudiando inglés No 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 Ven para acá, carajo, el ingeniero es mío, nadie se me mueve borco a este tipo. Por lo tanto, yo no sería doctor de los lagos, para serles honestos. Muñecos, ese es el otro final que les iba a decir. Los traicioné. Y así es como Henry consiguió el rango de promovido rápido. Este final valió la pena. Pero creo que sí me fue de gran gracia. Y ya vamos como 20 minutos grabando. Nos vemos en la quinta parte y final que se llama Huyendo del Complejo. ¿Qué? No.